Es que recién te actuó a Dios y aún me duele Pero como ya lo ves, mi amor, nadie se muere Aunque tú creías que yo jamás iba a poder por mí misma valerme Me dejaste el corazón despedazado, pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos, voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual, nada pierdo al intentarlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedo en otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Aunque se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Aunque se pega un corazón cuando está roto Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedo en otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando ¿Con qué se pega un corazón? ¿Con qué se pega un corazón? Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.